Quiero ser como tú, María Alabar a Jesús con mi vida Dar un sí sin reserva, sí sin miedo Confiar en la voluntad de Dios Bienvenidos a La Voz Católica El programa para toda la comunidad Que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo Y a participar más activamente en su iglesia Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García Buenos días queridos oyentes Una vez más, nuestro Padre Amoroso nos da la oportunidad De encontrarnos por este medio Para escuchar y profundizar en la Palabra de Dios Que Él mismo nos regala en la liturgia el día de hoy Gracias por acoger esta palabra y compartirla con su familia y en su entorno Bienvenidos a La Voz Católica Una vez más, los saludan Blanca Prim y el Padre John Mario García Buenos días Blanca, buenos días querida familia Gracias por acompañarnos, los saludamos con mucha alegría Y gracias por permitirnos acompañarlos también en todos los lugares donde se encuentran Bienvenidos a La Voz Católica Mañana, 15 de agosto, celebramos la fiesta de la Asunción de Nuestra Madre, la Virgen María A los cielos, en cuerpo y alma Es por eso que el programa de hoy se lo dedicamos a Nuestra Santísima Madre Aprendamos juntos sobre este dogma de fe Sigan en nuestra sintonía Como todo lo nuestro, invoquemos en nombre del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh María, Madre del amor En este día en que celebramos tu Asunción Nos presentamos ante ti con nuestras alegrías Nuestro deseo de amar y de ser amados Aquí estamos con el peso de nuestros días Con nuestras miserias Nuestras violencias y nuestras guerras Pero el amor es más fuerte que todo Creemos que todavía existe Porque el amor viene de Dios Te rogamos que nuestros hogares se llenen hoy Con simples gestos de fraternidad y de bondad De confianza, de benevolencia y de generosidad Que las familias y las naciones estén abiertas a compartir El perdón y la reconciliación Madre del amor Madre de la Asunción Intercede por la familia humana Apoya los esfuerzos de los que trabajan por la justicia y la paz Concedo la gracia de ser fieles al Evangelio Y de dar frutos que perduren para siempre Amén Queridos hermanos En este día de hoy Vamos a reflexionar el Evangelio de San Lucas Capítulo 12 Versículos del 49 al 53 En aquel tiempo dijo a sus discípulos Jesús He venido a traer fuego a la tierra Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo Y cómo me angustio mientras llega Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra De ningún modo No he venido a traer la paz Sino la división De aquí en adelante De cinco que haya en una familia Estarán divididos tres contra dos Y dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo Y el hijo contra el padre La madre contra la hija Y la hija contra la madre La suegra contra la nuera Y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Encontramos radicalidades En la lectura de este domingo Parece un texto un poco contradictorio Y las contradicciones son muy simbólicas Tenemos contrastes entre la paz y la guerra Entre el amor y el odio Jesús profetiza entonces Pretendiendo que va a traer fuego al mundo Que va a traer guerra, combate Y es un juego O un combate en el que nos invita a participar Estas palabras de Jesús Nos hablan de la radicalidad De su mensaje Este mensaje tan radical Pues tiene su raíz en varias cosas Primero tenemos que reforcionar en esto En todo caso No debemos evitar la pregunta De lo que nos respecta hacer en este momento Para llevar a la práctica Lo que Jesús está enseñando ¿Qué significa esto de la radicalidad Por la que hay que optar? Sabemos que estas palabras Se transmiten en el ámbito De un grupo apocalíptico De la radicalidad De la que Jesús siempre mostró En su camino itinerante Con la primera comunidad cristiana Al menos esta primera parte De lo que escuchamos nosotros Nos muestra Que Jesús nos está hablando De tomarnos en serio Las palabras que Él dice Consideremos entonces Hablando Como he venido diciendo De este espíritu De radicalidad Que Jesús nos pide a nosotros Permanecer en un vigor De realismo Ante lo que está sucediendo En nuestra actualidad La radicalidad que Jesús nos habla Es una radicalidad de la mente Una radicalidad de las acciones Una radicalidad de las circunstancias Que no puede ser Por supuesto Las mismas que eran En su momento Y las mismas de hoy Cuando hablamos de esto Que Jesús dice Traer división Y que hay odio Entre unos y otros No podemos leerlo Con la misma mentalidad De nuestro mundo de hoy Jesús era un hombre de su tiempo Que usaba un lenguaje También de su tiempo Jesús hablaba Sirviéndose de metáforas E imágenes y comparaciones Entendidas para su tiempo Por eso es importante Que no caigamos En el anacronismo Es decir Cuando nosotros traemos A colación Cosas del pasado De hace miles de años Podríamos decirlo Cientos de años Que pensamos Que significan hoy lo mismo Que significaba para ellos Porque ¿A dónde nos llevaría A nosotros esta interpretación Tan literal? Pues nos llevaría A cometer grandes errores Como los que se han cometido En nuestra historia de la humanidad Interpretando Anacrónicamente Lo que se dice en la Biblia Por eso por ejemplo Cuando escuchamos Si alguno viene a mí Y no odia a su padre O a su madre O a su mujer O a sus hijos No puede ser discípulo mío ¿Cómo así? Jesús nos enseña a amar Pero también dice Que tenemos que odiar Incluso nos dice Que tenemos que amar A nuestros enemigos Pero parece que tenemos Que odiar a los que amamos Esto es contradictorio Por eso Es muy importante No leer los textos De manera anacrónica No se puede pedir Amar a los enemigos Si odiar a los padres O hermanos Esto sería ilógico Según la enseñanza Que eso nos haría Esto es absurdo Pero el espíritu De lo que Jesús Quería expresar Permanece Cuando lo tratamos Lo interpretamos Y lo traemos a hoy Frente a este mundo El evangelio Es un signo de contradicción Y Jesús sabe Y Jesús sabe Que cuando nosotros Nos entregamos Con radicalidad Al seguimiento Del evangelio Entonces vamos a encontrar División Y odio En medio de nuestros hogares En medio de la gente Que amamos Frente a un mundo Que es injusto Y está lleno de desamor Encontramos también Un ambiente de guerra Porque aquel Que está amando O está mostrando Un signo de amor Empieza a obtener guerra De los que no quieren Un mundo justo Y lleno de amor En realidad Es una guerra En la que no caben Medias distintas O medidas distintas En la que Los lazos familiares Pueden también saltar O romperse Constantemente Esto lo vemos Por ejemplo En nuestra realidad actual No es que el Señor Esté incitando A que odiemos A unos a otros Pero evidentemente Cuando una persona Quiere vivir La radicalidad Del evangelio En medio de la familia Empieza a crear Ciertos rescosores Ciertos odios Ciertas divisiones Que no fueron Intencionadas Por la persona Que vive la fe Pero que empieza a surgir Porque el evangelio Los reta El evangelio Los motiva a cambiar Incluso el evangelio Saca a la luz Lo más miserable De nosotros mismos No es posible olvidar Que estamos hablando Desde la analogía Del contraste Y el simbolismo Lo que estamos haciendo aquí Por eso Los profetas itinerantes Casi todos Eran filósofos Cínicos Y utilizaban esta metáfora Para expresar Lo que quería decir Y para podermos mover La conciencia De la gente Son palabras proféticas Que siempre Mantendrán su vigencia Pero que En ningún momento Se habla De un terrorismo O de un fundamentalismo Que puede llevar Incluso a la muerte Y al asesinato De unos hermanos De ninguna manera No es ni terrorismo Ni fundamentalismo Sino que cuando El evangelio Se vive con radicalidad Nuestra vida No puede ser otra Que la que Jesús Está pretendiendo que sea Por eso Esto es interesante Porque cuando Se empieza a vivir La radicalidad Del evangelio Lo que nosotros decimos O hemos aprendido Que era nuestro Empieza a cambiar Y puede estar lejos Del proyecto profético De Jesús Lo que nosotros pensamos Que lo que nos han enseñado Sobre acerca de la fe Muchas veces puede estar lejos Del proyecto evangélico De Jesús Lo que se ha aprendido En nuestro ámbito No siempre es lo mejor Por eso Lo que nosotros Hemos aprendido Lo nuestro Es mucho más importante O mucho más vivido Cuando se vive Desde la radicalidad Es por eso Que Jesucristo Habla del fuego A la tierra No es porque Va a traer fuego Literalmente Sino que el fuego Cuando viene a cualquier lugar Quema Y nacen cosas nuevas El fuego En la radicalidad A la que Jesús Se refiere Es algo que viene En nuestra vida Y la cambia Quema lo negativo Lo malo Y la transforma En algo nuevo Sin renunciar A lo que Dios desea Por eso Queridos hermanos Cuando nos acerquemos A textos como estos Lo más importante Es despedirle al Señor Y al Espíritu Santo Que nos ilumine Para interpretar A la luz de Dios A la luz del Espíritu Santo A la luz de lo que Dios Realmente quiere decir Y no caer Ni en el anacronismo Ni en el error De interpretar Con las palmas Palabras Lo que en un tiempo Significaba una cosa Y lo que hoy Significa otra Que nuestro Señor Nos ayude Esto nos llene A nosotros De cada vez más De un deseo De amar Y de conocer Malas Sagradas Escrituras La luz del Espíritu Santo Eres tu madre intercesora Tu reina y señora Eres tú Eres tú Eres tú Madre intercesora Tu reina y señora Eres tú Madre 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 Eres tu madre de la fe, de la esperanza y caridad Humildad y mucha paciencia, perseverancia y obediencia Eres tu madre de la fe, de la esperanza y caridad Humildad y mucha paciencia, perseverancia y obediencia Madre, madre Madre, madre 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 Las revelaciones privadas no constituyen siempre un dogma. Una persona que tenga revelaciones privadas, una persona que tenga algún tipo de visión o sueño, no se puede constituir como un dogma porque esto sería muy limitado. Los dogmas precisamente se fijan solemnemente por el Papa o un consejo general y mientras que una verdad revelada se convierte en un dogma, solamente puede convirtirse en un dogma cuando el magisterio ordinario se reúne y lo define y su oficio es enseñarlo para que sea aceptado por los fieles. El concepto de dogma entonces abarca una doble relación. Primero, con la revelación divina y con la enseñanza autorizada por la iglesia. Esto vamos a verlo un poco más adelante con más claridad. Entonces podríamos decir, así como para que lo entendamos un poco, porque sé que estas son palabras un poco elevadas, ¿no? Pero diríamos que entonces si el dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, es decir, no tiene error, irrevocable, no se puede quitar, incuestionable, no se puede cuestionar y absolutamente segura, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. ¿Y por qué? Vamos a mirar. Porque una vez proclamado el dogma, ningún dogma puede ser derrogado o denegado, ni por el Papa ni por decisión de un concilio. Si un concilio o el Papa declara un dogma, ya los que vienen no pueden quitarlo porque ya ha sido declarado por su momento por el Papa, que estuvo en su momento, o el concilio. Por eso los dogmas constituyen como la base o los pilares de la doctrina católica. Y esto es muy importante. Es importantísimo tener un dogma que son como las columnas, pero las columnas que le dan base a la casa. Si usted, por ejemplo, tiene columnas en su casa, las bases, y usted empieza a darle martillo a las columnas, a maltratar las columnas, a quitarle pedacitos a la columna, las bases de la casa se van a caer. El dogma es como las bases de la casa. El dogma por eso necesita estar firme, inamovible, inefable, irrevocable, porque si no la casa se puede caer. Esas son las bases de nuestra doctrina católica. Y para que estas verdades se tornen o sean dogmas, necesitan ser propuestas por la iglesia católica, directamente por la fe, y se hace a través de una definición solemne o por el supremo magisterio de la iglesia, ya sea el Papa o un concilio ecuménico. Recordemos que el último concilio ecuménico fue el concilio Vaticano II. Entonces, cuando la iglesia define un dogma de fe, no es que esas cosas empiecen en nosotros a ser verdad. No es que la iglesia descubrió eso y lo declaró verdad. No. El dogma es una verdad que siempre existió, que siempre se han creído desde el origen, desde que Cristo nos enseñó la fe. Pero lo que hace la iglesia es que a través de los siglos del tiempo, le da definición y le da base a ese dogma, y finalmente, cuando ya está completa la doctrina de lo que ya venía sucediendo, entonces lo declara como dogma. Es decir, que forma parte de un conjunto de verdades que constituyen la revelación cristiana. Esa es una verdad ya revelada, tengámoslo en cuenta de esto también, es una verdad ya revelada, que ya estaba trabajando o ya estaba viviendo en medio de la comunidad cristiana, pero lo que hace la iglesia es ponerle base, explicación y después proclamarla como una verdad de dogma. Ya venía esa verdad caminando con nosotros, solamente que no se había sido proclamada. Por eso, el contenido de los dogmas es inmutable, pero la formulación de este contenido se puede desarrollar para acomodarse mejor, al modo de hablar de los tiempos. Es decir, es un ejemplo claro que nos dice, por ejemplo, hay un santo que se llama San Vicente de Lerins, y que compara un poco la propuesta del dogma, ¿no? Por ejemplo, cuando la iglesia católica promulga un dogma, la iglesia lo promulga de una manera única y definitiva, pero la interpretación del dogma va cambiando sin que se pierda la forma de su cuerpo. Entonces, en esto hace una comparación el santo, dice, por ejemplo, cuando nosotros somos pequeños, tenemos cabeza, brazos, pies, normal, y nuestra figura humana va adquiriendo, cada vez que pasan los años, un cuerpo más robusto, se le va añadiendo algunos elementos al cuerpo, pero sigue teniendo cabeza, brazos y pies. Eso sucede un poco con el dogma. La misma ley del crecimiento del dogma es igual, es como un cuerpo, tiene cabeza, manos y pies, pero se va robusteciendo con los años y se va clarificando más lo que significa la forma o la figura de ese dogma, sin dejar de ser él, es decir, sin perder su cabeza, sin perder sus manos, sin perder sus pies. Es el sentido del dogma, por eso el dogma madura con el pasar de los años, no se desdibuja, no se daña lo que él es, pero se va interpretando al pasar de los tiempos para que sea más comprensible a las generaciones futuras. Sin embargo, no deja de ser el dogma y no deja de permanecer como es. Podemos encontrar nosotros también en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la sección de los dogmas. Tenemos nosotros, por ejemplo, digamos, ocho tipos de dogmas de manera general, ¿no? Los dogmas sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre la creación del mundo, sobre el ser humano, los dogmas marianos, sobre el Papa y la Iglesia, sobre los sacramentos y sobre las últimas cosas. Son en general como los dogmas generales que tiene la Iglesia. Sí, Padre Yormario, la Asunción de la Santísima Virgen María es solo uno de los cuatro dogmas sobre la Virgen María. ¿Y nos podría explicar a qué se refiere cada uno de esos dogmas de manera específica sobre la Virgen María? Gracias, Blanca. Sí. Entonces, los dogmas sobre la Virgen María hacen parte de la gran familia de dogmas marianos, como lo llamamos. Entonces, son cuatro. El primero es el dogma de la Inmaculada Concepción de María. El segundo, la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María. El tercero, María Madre de Dios. Y el cuarto, la Asunción de María. El primero, la Inmaculada Concepción de María, fue declarado así. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue, por singular gracia y privilegio de Dios, omnipotente en previsión de los méritos de Cristo, Jesús, Salvador del género humano, preservada, inmune de toda mancha de culpa original. Esta es la promulgación del dogma. Pero esta promulgación es única y no va a cambiar. Lo que va a empezar a robustecerse es la interpretación y la adaptación a los tiempos según las circunstancias de nuestra era. Pero el dogma, esta es la proclamación y es a la que permanece. Ahora, el segundo, la perpetua virginidad de la Virgen María. La Santísima Virgen María es virgen antes, durante y después del parto de su divino Hijo, siendo mantenida así por Dios hasta su gloriosa Asunción. Esta es la proclamación del segundo dogma. Entonces, la perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Y este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica, incluso la Iglesia Oriental Ortodoxa, que afirma la real y perpetua virginidad de María misma en el acto de dar a luz de su hijo, a su hijo hecho hombre por el mismo Dios. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús, como su hijo biológico, una concepción milagrosa. Entonces, en el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino también enseñó esta doctrina y que María dio el nacimiento milagroso sin abertura del útero y sin prejuicio para ella en el himen. Esta doctrina ya era una doctrina desde el cristianismo primitivo. Y el Papa Pablo IV lo reconfirmó el 7 de agosto de 1555 en el concilio de Trento. Ahora, María Madre de Dios. El símbolo apostólico del credo muestra la base del artículo, nació de María Virgen. El concilio de Éfeso en el año 431 proclamó con San Cirino en contra del nestorianismo si alguno no confesare que Emanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen María es madre de Dios, la Teotocos, porque parió según la carne al logo de Dios hecho carne, que éste sea anatema. Se proclama, los diversos concilios que trataron este punto confirmaron esta doctrina y se basaron también en los textos de Juan, Lucas, Gálatas y los padres de la iglesia San Ignacio de Antioquía, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Atanasio, Epifanio y algunos más que comprobaron y corroboraron esta doctrina. Y finalmente lo que vamos a celebrar mañana es el dogma de la Asunción de María que fue proclamado de esta manera. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción como sucederá con todos los hombres que resucitarán hasta el final de los tiempos, pasando por la descomposición. Gracias Padre Yomario. Padre, ¿qué significa que la Virgen María haya sido preservada del pecado original? Recordamos que Eva en el principio tampoco tuvo pecado original. ¿Cuál es la diferencia que existe entre Eva y María a quien se le llama la nueva Eva? Pues Blanca y querida familia, la Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por una gracia especial de Dios, la Santísima Virgen María fue preservada de todo pecado desde su concepción. La Virgen María, la sin mancha de pecado original, es la más venerada por ser la madre de Jesús. Se extrae a estas versiones, dice, Esta doctrina es de origen apostólico, aunque el dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Entonces declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original. En el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Entonces la concepción de la Santísima Virgen María es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres de la Santísima Virgen María. La concepción comienza en el momento en que la vida humana de la Santísima Virgen María queda en su madre, Santa Ana. Y es decir que María, la llena de gracia, cuando fue concebida en el vientre de su madre, ya había sido preservada del pecado original. Cuando hablamos entonces de la Inmaculada Concepción, no se trata de la concepción de Jesús en María, eso hay que tenerlo bien claro, sino que se trata más bien de la concepción de María en el vientre de su madre, Santa Ana. Es decir, María fue concebida sin pecado. ¿Cuál es el fundamento bíblico de esto? La Biblia no menciona explícitamente el dogma de la Inmaculada Concepción, como tampoco menciona explícitamente muchas otras doctrinas o dogmas de la Iglesia. Pero la Inmaculada Concepción se deduce de la Biblia cuando se interpreta correctamente a la luz de la tradición apostólica. Uno de los pasajes más importantes lo encontramos nosotros en el Génesis. Menciona a la Madre del Redentor. ¿Por qué? Dice, es en el llamado, este texto de Génesis, donde Dios declara la enemistad entre la serpiente y la mujer. Eva había sido creada para esto, pero Eva se dejó llevar por el pecado. Pero después dice, la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Ella será exaltada a la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado. Solo el hecho de que María se mantuvo en este estado de gracia puede explicar que ella continúe la enemistad entre ella y la serpiente. Es por eso que el primer fundamento bíblico nos explica que María, como logró permanecer en la enemistad entre la serpiente y la mujer, por eso ella logró ser la gran Inmaculada. Por lo tanto, Conentón tiene una promesa directa que vendrá del Redentor. Y dice, junto a él se manifestará su obra maestra. Dice, la preservación perfecta de todo pecado de su madre, la Virgen María. Entonces aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Dice, el ángel Gabriel, enviado por Dios, le dice a la Santísima Virgen María, alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. Las palabras en español dicen llena de gracia. Significa una singular abundancia de gracia. Un estado sobrenatural del alma en unión con Dios. O sea, María estaba completamente llena de gracia, de la gracia de Dios. Y esto es lo que hace pensar, lo que hace deducir que María estaba completamente preparada para traer al mundo al mismo Dios en su vientre. Por eso entonces cuando nos pregunta, la pregunta que hace Blanca, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que existe entre Eva y María? Los padres se referían a la Virgen María como la segunda Eva. Pues ella desató el nudo causado por la primera Eva. Eva, la primera Eva fue creada para que tuviera una división entre la serpiente y la mujer. Pero el pecado de Eva la llevó a romper esa división. Pero también se refiere a la Virgen María como una absolutamente pura. Y por eso María entonces es la segunda Eva que renueva esa alianza que se había hecho con Dios desde el principio, desde los orígenes. Y Padre Dios Mario, ¿hay alguna referencia en la Biblia sobre la asunción de nuestra Santísima Madre? ¿Qué nos puede compartir y explicar sobre esto? Pues Blanca, el dogma de la asunción no nos dice que la Virgen María murió o no. Lo que la iglesia afirma no es si la Virgen María murió o no, sino que fue asunta al cielo. El hecho de que murió o no se queda para la libre interpretación en la discusión de los fieles de los teólogos en el transcurso de la explicación del dogma. Por eso les decía hace un rato que el dogma es proclamado, pero el dogma va tomando su cuerpo y va madurando con el pasar del tiempo. Pero la proclamación del dogma permanece. Entonces dentro de la libertad para aceptar a María, que si María murió o el cuerpo de María vivió o durmió, hay diferentes interpretaciones sobre esto. Pero son cuestiones que no están en las Sagradas Escrituras. La asunción de María entonces no está en la Biblia, pero sí se puede concluir dentro de la Biblia. Por ejemplo, encontramos en el caso del texto de Noc. Dice, siguió los caminos siempre de Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Dice el libro también del Génesis 5, 24, acerca de Elías. Es decir, que si Dios se lo llevó, Dios también podía llevarse a la Virgen María. Dice, No están en el alcance de los hombres. Hay textos y bastantes, por ejemplo, que podríamos encontrar Siracidas 17, que nos narra el fin de las almas buenas. Romanos 11, sobre la riqueza de la sabiduría y el fin de las personas que son sabias y santas. Y así sucesivamente podríamos nosotros decir que sí posiblemente, o sea, sí hay textos que no lo dicen directamente, pero que vislumbran la posibilidad de que Dios puede por sí mismo subir un cuerpo al cielo. Se dice que la Virgen María es el arca de la Nueva Alianza. Y esta pregunta me encanta, Padre John Mario. Y si recordamos las escrituras, el pueblo judío transportaba esta arca que contenía la presencia de Dios en ella. ¿Por qué se dice que María es el arca de la Nueva Alianza, Padre John Mario? Primero, pues, tendríamos que para responder estas preguntas nos llevará a un emocionante viaje a través del Antiguo Testamento. Y también del Nuevo Testamento. Vamos a, digamos, a comenzar este viaje, que es también un poco emocionante, pero nos ayudará a comprendernos un poco mejor. Entonces, primero, María es el arca de la Nueva Alianza. En primer lugar vamos a encontrarlo, perdón, en el libro de Levítico, de los Levitas. Ambas llegaron donde un levita y se dirigieron a la misma región. El arca de la Alianza y la Virgen María. Tengamos en cuenta esto cuando digo de ambas. Entonces, por ejemplo, sabemos que Obedón era levita en la primera de Crónicas, y ahí llegó el arca de la Alianza. Y María se dirigió hacia la casa de Isabel, donde estaba el esposo de ella, Zacarías, era un levita. Entonces, el arca de la Alianza y la Virgen María empezaron a hacer lo mismo. El segundo de Samuel nos dice, Y no quiso David que se llevase el arca de Yahvé hacia él, o a la ciudad de David, por la cual la trasladó a la casa de Obregón Geteo. También vamos a observar que María se dirigió a la casa de Isabel, como les estoy diciendo, que era esposa de Zacarías, que también era levita. Eso es lo que... Bueno, en segundo lugar. Ambas también santificaron el lugar del levita, donde llegaron. Veámoslo de esta manera. También, dijeron al rey David, También entonces hay que notar que María, llena del Espíritu Santo, llegó a la casa de Isabel, donde estaba Zacarías, el levita, y en este momento se dice que saltó el niño de alegría en su vientre. Es decir, todo se llenó de júbilo, de bendición y alegría. Ya vemos dos episodios, ¿no? Primero, ella va a la casa de un levita, el arca va a la casa de un levita. María, donde llegó el arca de la alianza, se llena de júbilo. María llegó al lugar del levita y llenó de júbilo. Tercero, ambas fueron dignificadas, con una pregunta muy similar. Por ejemplo, dice, Atemorizóse entonces David de Yahvé y dijo, ¿Cómo voy a llevar a mí el arca de Yahvé? De forma similar, cuando María llega a la casa de Isabel, llena del Espíritu Santo, saludó a Isabel, y entonces está la expresa, ¿De dónde a mí, que la madre de mi Señor venga a saludarme? Ambas están haciendo lo mismo. Cuarta, ambas permanecieron en el mismo tiempo en la casa de Levita. Veámoslo por ejemplo de esta manera. Según el capítulo segundo, segunda carta de Samuel, nos dice, Tres meses estuvo el arca de Yahvé en la casa de Obedón, en Gad. Y también, tres meses estuvo la Santísima Virgen María en la casa de Zacarías. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Otro punto, la alegría con la llegada de ambas. Los paralelos entonces son de esta manera. Cuando se hace notar la alegría que sienten, por ejemplo, las mujeres, cuando llega la Virgen María, dice, En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. En segunda de Samuel, escuchamos, Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Mico, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y gritando ante Yahvé, y le despreció en su corazón. Ambos estaban saltando de alegría. Por eso concluyamos. Es totalmente impresionante cómo el escritor San Lucas ha tenido en cuenta este episodio del segundo libro de Samuel, en donde se describía una procesión del arca de Yahvé. Sin duda, todas estas similitudes demostradas no dejan de, digamos, de revelar el hecho de que Lucas estaba pensando en el arca de la alianza, en el del Antiguo Testamento, para describir la historia de la Santísima Virgen María en su capítulo, en su Evangelio. Entonces, cuando decimos que María es el arca de la alianza, nos estamos diciendo que María en sí lleva la presencia de Dios mismo, y que donde llega la Santísima Virgen María, sucede todo esto que hemos visto, la alegría, el gozo, todo se santifica, y todo lo demás. Entiendas entonces, queridos hermanos, que por eso decimos nosotros que María es el arca de la alianza. Gracias por sus explicaciones, Padre John Mario. Siempre nos ayudan a esclarecer nuestras dudas y nos acercan más a la fe en Jesús y a su iglesia. Gracias, Blanca, también por este día de hoy y por estas preguntas tan interesantes para nuestra fe. Sé que todavía queremos y quedan muchas más preguntas por resolver, y la idea es que a través del programa podamos seguir aprendiendo más sobre la fe, especialmente sobre el tema de la Santísima Virgen María, que es un tema tan importante, incluso que despierta también tantas inquietudes en las comunidades protestantes. Entonces esto es importante, queridos hermanos, para que tengamos también fundamentos en nuestra fe. Les recordamos que queremos invitar a las mujeres que nos están escuchando a esta gran oportunidad, que es un retiro de sanación para mujeres sobre el poder liberador del perdón, el viernes 26 de agosto, de 5 y 45 de la tarde hasta las 9 y media de la noche, en la Cancillería de la Diócesis de Knoxville. Estará a cargo de la licenciada en Teología Brenda Hernández, quien nos acompaña desde Guatemala, y pueden encontrar información en nuestra página de Facebook, La Cosecha de Oca, o llamar a nuestra oficina al 865-637-4769. Las esperamos. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube, búsquenlo como Diócesis de Knoxville, donde podrá escuchar este y todos nuestros programas anteriores. Gracias por escucharnos, y los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica. Gracias Blanca, y gracias querida comunidad por acompañarnos en este día especial. Pidamos al Señor que nos bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los esperamos en la misa dominical. Feliz fiesta de la Virgen de la Asunción. Recuerden que tenemos en la Catedral la misa de este día especial, a las 7 de la noche, en español. Dios los bendiga. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la diócesis de Knoxville, y la parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenore City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo, por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto, y que Dios lo bendiga.